La bicha, yo la bicha comiendo de una papita y me gusta como tiene como dos pinta y me hace un hueldo, le gustó la papita del gusto y me hace un hueldo, y me hace un hueldo y me hace un hueldo, y me hace un hueldo y ahí está, ahí está como uno, una vez que veníamos de comer napa una bicha estaba ya de la nego por la sal, y le pido un elote y pasa ahí, y le paga su hueldo con el elote en la vida, música usted le dice no, joder madera, güey, eso del elote y la vez que bichadera a comprarlo Gracias.